El Tribunal Supremo de Estados Unidos considera que las leyes de los derechos civiles aprobadas hace medio siglo prohíben la discriminación contra homosexuales y transexuales en el entorno laboral, por lo que la Corte ampara a esta comunidad. Así lo ha decidido el organismo judicial este lunes en la que sería la mayor victoria en años a la comunidad LGTBIQ desde la legalización del matrimonio igualitario en 2015. El fallo es significativo además porque ha sido decidido por un tribunal dominado por los conservadores. Durante medio siglo el Tribunal Supremo interpretó que la discriminación por sexo solamente hacía referencia a las mujeres y hasta ahora no había considerado que también protege a la comunidad LGTBIQ. Donald Zarda y Aimee Stephens fueron dos de las personas que forzaron a la Corte Suprema a pronunciarse. Zarda fue obligado a dejar su puesto de instructor de paracaidismo tras revelar que era gay. Stephens, por su parte, era una mujer transgénero que fue despedida de la funeraria en la que trabajaba al anunciar que iba a comenzar el proceso de transición. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de resolver su caso, pues Zarda murió en 2014 en un accidente de paracaidismo y Stephens falleció en mayo por un fallo de riñón. En ese entonces ella se convirtió en el rostro más conocido del caso debido a su incansable lucha hasta llegar al Tribunal Supremo y aunque este lunes no ha estado para conocer el fallo, se espera que su batalla beneficie a 8,1 millones de personas LGTBIQ en edad de trabajar en Estados Unidos, de las que casi la mitad viven en estados que no tienen leyes de protección para este colectivo. Desde la llegada a la Casa Blanca en 2017, el presidente Donald Trump ha erosionado los derechos de esta comunidad en un intento por mantener el apoyo de su base de la derecha cristiana. Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo sienta un precedente legal y supone un giro irreversible en la lucha por la igualdad.